¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos día martes para el análisis de las noticias. Vamos a tratar de ser breves, concisos, pero fundamentalmente vamos a tratar de hacer un pequeño paréntesis respecto de lo que ha sucedido con el acuerdo de la deuda, más allá de las críticas que muchos periodistas o analistas pueden hacer. Lo cierto es que es un buen principio, por decirlo de algún modo, porque el gobierno argentino estaba muy atareado, los periodistas decían que era un inconveniente bastante importante, y bueno, aparentemente Alberto Fernández logró lo que muchos no esperaban, y es el momento de analizarlo. La verdad que debemos decir que es un logro, también debemos decir que este momento de, podríamos decirlo de éxito para muchos en Argentina, para un cierto sector de la política, lo cierto es que Argentina con esto no ha logrado más que poder empezar a desandar un camino que es bastante complicado. ¿Cuál es el análisis que hacen los principales periodistas, los principales editores de diario? Dice, la Argentina terminó entregando unos 16.500 millones de dólares si se compara la solución final con la primera propuesta. Es verdad, bueno, habría que ver cómo se hace la suma y la resta de todo esto, pero lo cierto es que deberíamos preguntarnos también a dónde está el dinero que los argentinos van a tener que pagar. Pero bueno, la solución final aparentemente ha sido buena, los acreedores concedieron más del 45% del valor nominal de sus bonos, el país ahorró unos 30.000 millones de dólares. Bueno, un buen inicio para algo que deberíamos preguntarnos si en realidad es un ahorro o si en realidad deberíamos buscar a dónde están las boletas de esos dólares que actualmente faltan, porque en definitiva a la República Argentina han entrado muchos dólares, pero la situación económica no ha mejorado demasiado, es bastante caótica. Por lo tanto, nos vamos a preguntar si en realidad esto tiene algún fundamento lógico para que todos podamos comprender cómo funcionan las finanzas. Dice este diario, dice, aún cuando el cierre definitivo del acuerdo necesita todavía de varios pasos más, el hecho de que lo hayan aceptado los grupos más importantes de bonistas augura un final feliz para la reestructuración de la deuda. Es cierto, ya se ha reestructurado varias veces esta deuda, deudas que no tienen en realidad un final, porque Argentina vive endeudada, es evidente que es un país sólido, que tiene grandes posibilidades de pagar, por lo tanto los acreedores o aquellos que prestan dinero a nivel mundial, le van a seguir dando el dinero a la República Argentina, porque es un país que va a pagar, esto es evidente. ¿Qué sucede? Vamos a ver otro párrafo más, dice, la Argentina vio cerrar en los últimos años unas 50.000 empresas pequeñas y medianas, 50.000 pymes han cerrado en estos últimos años, algo bastante catastrófico para la economía argentina, porque ¿cómo va a pagar Argentina lo que debe si en realidad no puede generar ningún tipo de ingreso a partir de las políticas equivocadas de todos los gobiernos que han estado en el país? Por A, por B, por C, más allá, ustedes saben que a nosotros no nos interesa ningún tipo de ideología, simplemente estamos analizando lo que sucede en Argentina como consecuencia de que el país no tiene políticos realmente inteligentes, ¿no? Que podamos decir, bueno, finalmente ha llegado el momento, hemos encontrado uno, todos sabemos que darles el manejo de la caja a nuestros políticos es como bastante complicado, ¿no? Bueno, vamos a continuar, dice, el plan, dice, por eso el plan es más necesario que nunca, en un reciente reportaje de influyente Financial Times, el primero que dio a un medio extranjero, el presidente, señaló que no le gustan los planes económicos. Es un tema bueno, también es cierto que al presidente argentino actualmente no tiene un plan económico, y lo cierto es que todos aquellos que lo antecedieron siempre presentaron un plan económico y siempre fue una idea catastrófica. En definitiva, quizás este sea el momento de decir que, bueno, no hay un plan económico, vamos a ver sobre la marcha cómo se hace para poder mejorar el rumbo del país. ¿Qué más tenemos? Los que requieren, lo requieren para que los ciudadanos sepan cómo administran el dinero público, cómo lo recaudan y cómo lo gastan, y para que las empresas privadas, que son el motor de todo crecimiento económico, conozcan de antemano las reglas de juego. Bien, en definitiva, creo que las personas de a pie desconocen totalmente cuál es el uso que se le da al dinero, es más, no sabemos todavía cuál es el uso que se le ha dado a esta deuda que se ha refinanciado, y por lo tanto debemos ser críticos en ello, debemos decir que debería existir algún tipo de forma de conocimiento de por qué estamos pagando esta deuda. Pero bueno, no hay información sobre este tipo de transacciones, podemos decir de algún modo. En cuanto a los análisis que continúa haciendo este comentarista, dice, el plan económico lo hará el gobierno, no se lo hará, o se lo hará el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quieren decir con esto? Que básicamente Argentina acaba de llevar adelante una reforma, una reestructuración de deuda, pero que posiblemente, ustedes saben con lo que piensan los diarios, los diarios que, como les dije anteriormente, están de la mano con el gobierno, o los que no están de la mano pero reciben lo mismo la pauta publicitaria, en definitiva están indicando que el país va a volver a endeudarse. Es decir, no es que el país, los argentinos van a tener que hacer un esfuerzo para poder pagar una nueva deuda, que en realidad, no sé si la vamos a pagar en algún momento, dice, el organismo internacional es el mayor acreedor del país con préstamos por 44.000 millones de dólares. La Argentina no puede pagar esos créditos tal como están programados, el FMI no acepta, por mandato de su estatuto, quitas en el capital ni en los intereses. Pueden reprogramarse los pagos, pero esa operación necesita de la negociación de un nuevo programa. El fondo no prorroga nada, da un crédito nuevo. En definitiva, todos sabemos que este organismo de crédito, bueno, muchas veces no solo se ha dedicado a prestar dinero, sino que también ha puesto algunas condiciones que deben reunir los países y que muchas veces están en contradicción con lo que piensan las grandes mayorías, pero en definitiva, con quienes se dedican a negociar es con precisamente los políticos de turno que en algún momento han podido llegar al poder gracias al voto popular. En otro marco de cosas, bueno, ¿cuáles son las expectativas que tiene Wall Street del acuerdo que logró con Argentina y los bonistas? Las seis claves del PROCREAR. Deuda, el canje generará un alivio, según el ministro de Economía, a cinco años. Bueno, en realidad vemos muchos bombos y platillos para algo que es preocupante para la República Argentina. Yo creo que no era el momento de... Yo creo que... A ver, no era el momento de ponerse a festejar este tipo de cosas. Sí sería el momento de ponerse a festejar y de ver cómo la economía argentina, es decir, la economía interna, se va a poner en marcha, porque todos sabemos que esta deuda tarde o temprano se iba a tener que pagar con mayores o con menores intereses, con una quita o sin quita, las deudas se terminan pagando y se terminan pagando con el esfuerzo de los argentinos. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en claro al momento de hacer este análisis. No podemos ser exitistas de algún modo, por decirlo, porque el éxito tiene que venir de otro lado, es decir, poner a funcionar el motor industrial, poner a funcionar la economía interna, algo que nos permita, obviamente, pagar las deudas contraídas por estos políticos corruptos y esperemos que este gobierno no vuelva a contraer deudas. Esperemos que esto no sea así, pero es muy probable y es muy posible que lo hagan nuevamente porque Argentina se encuentra en una situación bastante complicada a nivel financiero y económico y actualmente los mercados en el mundo están viento en popa, podríamos decir, ya que los intereses de préstamos están muy bajos y por lo tanto, Argentina podría contraer una nueva deuda y específicamente ya lo plantea este importante diario argentino que podría ser una nueva deuda contraída con el FMI. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Soy Marcos Coria, me gusta hacer análisis político y económico de algunas cuestiones que atañen a la República Argentina. Si bien estoy en el otro lado del planeta, me gusta hacerlo. Así que bueno, ya saben, si les gustó el video pueden darle like, si no les gustó pueden darle dislike. Les dejo un fuerte abrazo y espero que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Chau.